¿Qué quieres en Ana? No, Tati, no quiero nada. No me digas que no quieres nada, porque cuando tú entras como las mosquitas muertas, así, Tati, es porque quieres algo. ¿Qué quieres? Nada, de verdad, que no quiero nada. Ya sé que estás aburrida, ¿verdad? Te he dicho que te fueras con mamá y papá y las mellis a cenar, que aquí en casa te ibas a aburrir. Y tú, no, no, yo me quedo con la Tati, yo me quedo con la Tati. Pues hala, ahora si te aburres, me voy a callar, me voy a callar. Pues no es eso, lista. Lo que tengo es... Mucho miedo por los truenos y la lluvia. ¿Y qué quieres que yo haga? Espera, espera. ¡Cielo, por favor! ¿Puedes parar de llover y de truenar, que a mi hermana le da miedo? ¡Pero no te rías, que es verdad! ¡Ay, mira, me ha hecho caso! ¡Ay, no! ¡Cuál salada! Pues no me hace gracia, porque sabes que me da mucho miedo. Igual que a ti los fantasmas. ¡Tati, me dejas que me quede a dormir contigo, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Ay, no! Tú ya eres bastante grandecita para dormir sola en tu habitación en una noche de tormenta. ¡Anda, Tati, por fin! ¡Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin! ¡Por fin, por 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 taparme con la manta hasta lo que aviso buenas noches buenas noches ya sí espejito espejito tienes la más linda tú julia tú eres la más linda tati tío mía de verdad tienes que ser tan pesada me vas a dar la noche vengo a proponerte un trato a ver qué trato mía a ver qué trato si me dejas que duerma contigo esta noche yo te devuelvo tu pijama me estás chantajeando con mi propio pijama pensé que le tenías aprecio y digo bueno pues si le devuelvo su pijama quizá me deje dormir con ella esta noche en serio mía pero como no quieres a ti a mí en mi habitación me da miedo dormir sola así que voy a dormir en el sofá y espero que venga papá mamá y la magi duerme donde tú quieras pero déjame y ya en paz tío pero tati porque tiene tanta maldad que más te da que yo duerma contigo esta noche de tormenta si solamente es una noche mira aquí no hablemos de maldad porque no hay niña con más maldad en el cuerpo que tú mira tati para que veas que no tengo más late voy a devolver tu pijama ya está bien dobladito aquí que te vas a quitar ya de mi cama que me quiero acostar vale aunque sea déjame que me quede contigo hasta que venga mamá tío que te he dicho que te vaya de mi cuarto mía tati porfa déjame que me quede aquí contigo tío al final me haces enfadar colega jugo de verdad cuando te sale el demonio que lo tienes dentro madre mía y un 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 A mí me da miedo los truenos y a él te da miedo los fantasmas. Así que si yo no duermo, tú tampoco vas a dormir. Te vas a enterar, hermanita. Vamos a hacer el juego de las luces. Se apagan, se entienden. Se apagan, se entienden. Se habrá ido la luz. ¿Para ti qué pasa? Se está apagando y encendiendo la luz. ¿Estás sola? Y vamos a esperar, a ver si se apaga. Ya verá, ya verá. Vamos a esperar. Yo no veo que se apague. Pues coincidencia, que ahora no se apague. Nena, ¿quieres dormir conmigo? Ajá, ahora sí quieres que duerma contigo, ¿no? Vale, vale, sí, duermo contigo. Sabía que ibas a decirte, sí. Alejo, a dormir juntitas. Ahora sí vamos a dormir las dos juntitas y verás como no vamos a tener miedo. Apaga la luz, Tati. ¡Te lo dije, nena! ¡Ahora no he sido yo! Bueno, Lluviteros, pues ahora que ha sido la historia de una noche de tormenta. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima historia. Adiós. Vengo a proponerte un trato. Pero, Tati, ¿por qué tienes tanta maldad? ¿Qué más te da dormir con...? Déjate de... Deja... Ah, ya sé. Que estás aburrida, Beba. Beba. Pero vamos a ver, Mía. Además, te voy a dar un tip. Tip, tip, pop. Además, te voy a dar un tip que cuando yo era pequeña me iba... Además, te voy a dar... Además, te voy a dar un consejo. Cuando yo era pequeña en las noches de tormenta... Har... O, qué hago yo? Gracias.